El IBEX ha quedado este martes a las puertas de los 8.500 puntos. El selectivo español no cierra por encima de este nivel desde principios de marzo de 2020, hace 12 meses. Sus grandes ampollos han sido las renovables y las energéticas. Solare y Soltech se han disparado después de hacerse público el interés comprador de la Noruega Starcraft. Además, Siemens Games ha rebotado desde si llegará a un acuerdo para instalar uno de los mayores complejos eólicos de España. Si no ha podido, con los 8.500 puntos ha sido por los bancos. Las financieras del IBEX han liderado los números rojos y han impedido alzas más destacadas. También se está viviendo una jornada alcista en Wall Street. El Nasdaq se dispara a más de un 3% y borra las pérdidas del lunes. El índice tecnológico comenzó la semana entrando en corrección, tras caer un 10% desde sus máximos históricos.